Este miércoles se realizó el homenaje solemne al Mérito Docente 2024 dentro del marco del Día del Maestro, donde se reconoció la labor por trayectoria de 1.289 profesores. Por 40 años de servicio docente se realizó la entrega de la medalla Maestro Ignacio Manuel Altamirano a 217 docentes. El día de hoy para mí no es un día cualquiera. Estoy acompañándolos, acompañándolas en este desayuno por última vez como gobernador. Y de verdad no puedo decir otra cosa que no sea el expresar el gran honor que significa para mí haber sido su compañero de trabajo como servidor público durante estos años. El Ejecutivo Estatal reconoció la labor que ha realizado durante el último año y medio con los secretarios generales de la sección 16 y 47 del CENTE, con quienes lograron realizar la entrega de computadoras a los maestros de primaria. Seis años que hemos trabajado con un nuevo proyecto educativo que construimos de la mano de ustedes, que nos hace sentir muy orgullosos y que propios extraños han reconocido, no solo en México, sino en el extranjero. María Guadalupe Rivera tiene 37 años formando personas como maestra de primaria, una profesión que, de acuerdo a sus palabras, es un privilegio guiar a los jóvenes del Estado para ser personas de bien. Cuando en la calle se encuentra uno a los alumnos y que siquiera que los saluden, es algo muy hermoso. Y ver que ya son profesionales, que ya tienen un oficio, que son personas de bien, es una satisfacción muy grande. Los más de 1.200 docentes que fueron reconocidos el día de hoy formaron parte de una gran celebración al ritmo de mariachi y de un gran desayuno. Con imágenes de Federico Monclova, Alan Castellanos, Quiero TV.